Listo, bonita noche a todos. Soy Lucía Sánchez, líder de It Works desde hace dos años y el día de hoy tengo el gusto de presentar a mi amiga Luqui de la Ciudad de México que el día de hoy nos va a presentar nuestra fabulosa proyecto de negocio de It Works. Hola Luqui, ¿cómo estás? Bonita noche. Buenas tardes Lucy, pues de verdad muy contenta de pertenecer a esta grandiosa empresa y pues con el lujo, esto es un lujo de verdad de estar en este gran equipo. Entonces muchas gracias, como lo dijiste, mi nombre es Lucrecia Gutiérrez Limón, nací en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México, actualmente tengo 55 años y pues tengo ya un par de años jubilada. Entonces esto es una oportunidad que tú, como yo te decía hace algún tiempo, la hubiera yo querido hace 30 años. Súper Luqui, muy bien, vamos a empezar a compartir. Si quieres también cuéntales cuánto tiempo llevas en la empresa, cómo vas. En tu audio, Luqui, por favor, no se escucha. Ah, no, ya haré. Ahí está, ya se oye. Te digo que la conocí en abril del año pasado por las redes sociales y pues ya sabes en lo que sí y en lo que no, pues hasta abril, hasta mayo me decidí a probar el producto. Yo la conocí por, bueno, conocí el producto por un TikTok de jazz. Pues yo creo que tuve la suerte porque ese día nos comentó que le llegaban pues muchos mensajes y a la primera llamada que le hice me contestó. Y así enseguida me ayudó a hacer mi pedido y iniciamos con el producto. Pero pues ya es muy bien. Ya te tocaba, ya ves. Sí, yo me tocaba, de verdad que yo creo que sí, como tú dices, el destino, el universo y sobre todo Dios, pues está en, aquí está su, su mano. Y pues iniciamos como su nombre lo dice, It War, significa si funciona y claro que funciona. It War es una empresa americana que cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional. Inició en Estados Unidos, de ahí se fue para Europa y de Europa se fue para Asia, abriendo mercado aquí en México, pues a partir del 2019. Y a pesar de que somos ya, pues un equipo, un gran equipo, porque todos los días entran personas nuevas, todos los días estoy viendo que publican, que suben a las redes sociales, pues sus resultados de negocio y de producto. Pues aún tenemos en, en la República Mexicana, perdón, en la República Mexicana, muchas ciudades vírgenes, muchas ciudades en las que no se conoce el producto. Entonces, de verdad que estamos en una excelente empresa con, pues productos de, de calidad y pues en el excelente momento, porque pues casi dos años y medio, un poquito ya casi para llegar a los tres, pues no es nada para una empresa de, de este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que quiere It War? It War quiere que todos nos veamos y nos sientamos bien. ¿Cómo nos vamos a sentir bien? Pues teniendo una salud, verdad, una salud a prueba de, de todas las enfermedades que nos causa el sobrepeso y la obesidad. Como todos sabemos, pues es un problema a nivel internacional, pero México no se queda atrás, desafortunadamente tenemos los primeros lugares de obesidad a, a nivel, de, bueno, sí, a nivel internacional, pues de obesidad infantil, de diabetes tipo 2, depresión arterial alta y pues te digo todas las consecuencias que esto nos, nos va, nos va trayendo. ¿Cómo nos va a ayudar It War a, a cumplir esos sueños? Pues primero a cumplir con los retos de salud, porque si tenemos salud, tenemos todo, si tenemos salud, podemos trabajar, si tenemos salud, podemos atender a nuestros hijos, atender a nuestras familias y sobre todo nuestros proyectos personales. Muchas veces, muchas veces, y de verdad que se los digo por experiencia, trabajé 34 años para la Secretaría de Educación Pública, mi pasión, mi, mi, mi gran pasión, que yo creo que si vuelvan a ser, vuelvo a ser maestra, es, bueno, pero a, me, me uniría a un, un proyecto de multinivel para irlo haciendo a la paz. Pero de verdad que cambiamos tiempo por dinero. ¿Y qué es lo que no regresa? Pues no regresa el tiempo. Guardamos esos sueños en un cajón que, que de verdad a veces cuando queremos ya, ya se nos fue el tiempo, ya los hijos crecieron y yo tuve la fortuna pues de que estuvieron con mi mamá, con mi hermana, pero pues desafortunadamente los festivales, los eventos, pues me los anduve yo perdiendo. Ahorita ya son adultos, ya crecieron, cada quien hizo su familia, pero pues esos sueños los podemos retomar y, y si tenemos personas jóvenes que la mayoría son jóvenes, pues no lo echen en saco roto. De verdad que, que sí se puede como, como dice nuestra empresa. ¿Y cuál es la propuesta? Es muy simple, es muy sencilla, simplemente que cambiemos nuestro cafecito de la mañana. ¿A quién no le gusta el café? Todos iniciamos al ochenta por ciento de la población a nivel también nacional e internacional. Iniciamos con nuestro cafecito, incluso hasta los que teníamos que salir bien temprano y nos los llevábamos en el termo para ir despertando porque decíamos que si no me baño y no me tomo mi café, pues nada más no, no despierto, ¿verdad? Entonces, pues sí, si estamos tratando de tener esa baja de peso, esa pérdida de, de peso, pues nada más es cambiar nuestro cafecito de la mañana por un rico y delicioso café de Eat World. Y tenemos dos, dos presentaciones de café, que uno es el Keto Coffee, que de verdad es el que a mí me, me enamoró. Es increíble que con un cafecito en la mañana pueda uno bajar de, de peso, bajar de talla, tener ese enfoque mental, esa, esa energía, porque si el Keto Coffee te da un, una energía, tenemos que, pues es delicioso, sabe a cappuccino, viene en una bolsita grande. Ahorita, desafortunadamente para poder tener internet, pues me tuve que cambiar de lugar, entonces no tengo los productos aquí, pero viene en una bolsa con 15 sobres individuales, entonces no hay pretexto, nos podemos llevar nuestro cafecito a la oficina, al trabajo, a donde, a donde andemos, nos los podemos preparar con agüita fría, con agüita caliente y pues tiene mantequilla natural, tiene colágeno, tiene aceite de coco y todos estos, estos, este, aceititos naturales, nuestro cuerpo los absorbe, y pues ahora sí, que va encargándose de todas las reservas que tenemos en el abdomen, en las caderas, en las piernas, para irlas convirtiendo en energía, y pues nos, o sea, aprovecha y nos da energía, no nos interrumpe el ayuno, el ayuno que iniciamos nosotros en la, nuestra, nuestra última comida en la noche, hasta, pues yo por ejemplo me la tomo a las siete y media, ocho de la mañana, y voy almorzando a las once, doce de, del día, entonces pues es un ayuno prolongando, que nos favorece la, la cetosis, entonces no rompe el ayuno, y aparte de que es delicioso, es cremoso, sabe a cappuccino. El otro cafecito que tenemos es un cafecito negro, un cafecito negro tostado, también ya tuve la oportunidad de probarlo, es riquísimo, yo pensé así como que ay me va a traer toda nerviosa, porque algo bien importante, yo era así como intolerante a la cafeína, siempre mi cafecito descafeinado, ¿no? Y no, ¿qué creen? O sea, no, de verdad que es un café rico, este cafecito negro, el Skinny Brew, tiene cinco tipos de, de cafeína, que es del café, café negro tostado, del guaraná, de la hierba mate, del ginseng, y del jingo biloba, entonces nos da un aporte de energía, que de verdad, o sea, nos dice Lucy, que es así como para las mamás, que andamos subiendo, bajando, pues ya pasé por eso, ¿verdad? Y que la mochila, y que la pañalera, y que la mamila, y que llevar a los niños y traerlos, pero también para las personas que necesitan un aporte extra de energía, como son las personas que doblan turno, o las personas que, pues como los choferes, que tienen, tienen que estar muchas horas despiertos, entonces es muy, muy, pues, un aporte de energía, aparte, pues, acelera nuestro, nuestro metabolismo, entre la pérdida para, para los, entre los productos para la pérdida, para la pérdida de peso, pues tenemos también las CFX, que fue también otro de los productos que yo tuve la oportunidad con los que inicié mi, mi dieta, y que al rato les platico que yo ni me sentía gorda, ¿eh? Pero cuando me vi, ay, bueno, ya les cuento. Entonces, las CFX son unas pastillitas que, unas que vienen en un frasco con 60, 60 dosis, que nos tomamos dos al día, una antes de iniciar nuestro almuerzo, unos 20 minutos para que nuestro cuerpo lo registre, y, pues, también tiene chile jalapeño, que es, pues, tiene, ahora sí que es termogénico, ¿quién no ha probado un chile jalapeño? Y cuando se enchila, así como que, uy, pica, 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 ¿verdad? Entonces, eso favorece la, la crema de la, la quema de la grasita que tenemos en, en el abdomen y en todo nuestro cuerpo. También tiene especies y tiene té verde y tiene una mezcla de hojas, de hojas, de hojas verdes oscuras que nos aporta cromo y, pues, el cromo es un cromo biodisponible que, que lo puede aprovechar nuestro organismo. Nos dice Lucy, que es nuestra experta farmacobióloga, que, pues, para tener esa cantidad de cromo comiendo espinacas, pues, tendríamos que comer muchos, muchos kilos. Entonces, esto, esto lo puede aprovechar nuestro organismo de las CFX y, pues, nos ayuda a regular, pues, los antojos y mantiene, pues, ahora sí que en la raya a la, a la glucosa. Entonces, lo pueden tomar personas diabéticas, prediabéticas. Yo tengo, pues, varios testimonios en que hasta han dejado de tomar su, su metformina. Pasamos ahora a los productos de, pues, tenemos a las gummies que ya ven que son bien, bien famosas. Para esto ya nos va a ayudar, aparte de perder, pues, la grasa focalizada, ya que contiene morosil, que es un, pues, el, es un, es, el morosil es un producto extraído de una, de una naranja. La naranja sanguina tiene vinagre de manzana y tiene inulina. Entonces, todo esto nos ayuda a derretir la grasita que tenemos en los rollitos del abdomen, de la cintura, de los brazos, de las piernas. Pues, es los rollitos que podemos pellizcar, los que no se nos quitaron ni con la dieta, ni con el ejercicio. Y de verdad que, que sí funciona. Este es uno de, uno de los últimos productos que, que yo probé y sí se te va haciendo cintura, sí se te va formando. Pues, ahora sí que se te va moldeando tu, tu cuerpo. La, las cápsulas nos permiten, bueno, las, esta, las gummies nos permiten que se encapsule esa grasita y la sacamos por el sistema digestivo. Entonces, no hay ningún problema de que se nos queden por ahí porque tenemos también la experiencia de que una hermana estuvo tomando muchos productos para bajar de peso y se le hicieron tumores en, ahora sí que en el aparato digestivo. Y estos productos están científicamente comprobados que, pues, salen a, a través del, del aparato digestivo y del aparato estretor. Ahora sí la que sigue. Y tenemos ahora sí al, al producto estrella, al producto estrella de la remodelación corporal. Es como un, tener un spa en casa. Los graps es el producto con el que inició It Works y, y estaba yo leyendo precisamente hace rato que esto, este producto lo han probado hasta en Hollywood. Grandes estrellas que, pues, lo necesitan así al, al momento porque es la, su efecto es de acción inmediata. Inicia desde los 45 minutos y hasta las 72 horas deja de, pues, de tener efecto. Y ingresa por nuestra piel, lo podemos poner la, lo maravilloso de esto es que lo podemos poner en el cuello, en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la parte que nosotros queramos que se reduzca, se tonifique y se reafirme. Y, pues, la parte, yo les digo que la pareja ideal, la pareja perfecta es el, el gel de, de definición. Ya que el gel, pues, nos permite, ya que hizo su, su, ya que actuó el, el grap, pues, nos permite que se sigan maximizando los efectos de, del grap. Entonces, de verdad que son, son una maravilla. Tenemos también el, es que no alcanzo a ver, perdón. Ah, tenemos ahorita, este, también la, la mascarilla, que es la mascarilla facial, que igual que el grap, pues, nos permite reafirmar, tonificar, reafirmar nuestra piel, nos alinea, nos aliza, ahora sí que las líneas de expresión, contiene ácido hialurónico, vitamina E. Y, pues, esto hace que las líneas de expresión se hagan menos, menos severas, se vayan reafirmando, se vayan reafirmando nuestra piel y se vaya, pues, ahora sí que tonificando y se, y le da luminosidad. Pero también tenemos el producto estrella, el que va llegando ahorita también. Y yo le digo estrella porque se va también de adentro hacia afuera, se siente uno de verdad genial, porque nos ayuda con, pues, ahora sí que con la parte interna, nos regenera de adentro hacia afuera, nos ayuda con el cartílago, con los huesos, nos ayuda con el crecimiento del cabello, con las uñas. Y, pues, estos son los productos que, que nosotros tenemos. ¿Y por qué les estamos nosotros primero dando a, pues, las características más importantes de nuestros productos? Pues, porque nosotros pensamos que podemos cubrir cualquier necesidad, ¿verdad? Si tenemos amigas que quieren bajar de peso, amigas que han hecho mucho ejercicio y, pues, aún así no bajaron, no redujeron la pancita, ¿verdad? O sea, personas a las que les duelen las rodillas y, sobre todo, a las personas de, de mi edad para arriba, pues, todo esto lo podemos solucionar. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, el mercado es muy, muy amplio. Entonces, nada más es cuestión de, de querer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, miren, si ustedes vieron ahorita, los que llegaron, vieron que mi computadora, pues, nomás le pasé el nervio y no, no se pudo. Entonces, estoy haciendo desde el teléfono y todo, todo lo hacemos desde nuestro teléfono, que nada más necesitamos tener conexión a internet y trabajar desde cualquier lugar. Trabajar de, si nos vamos a la playa, pues, desde la playa. La mayoría de las personas nos unimos para ganar entre 3,000 y 5,000 pesos adicionales al mes. Entonces, que esto es, pues, de verdad una, una gran ayuda porque con 3,000, con 5,000 pesos, pues, ya podemos a lo mejor completar la despensa de la semana o la colegiatura o darnos a lo mejor algún lujo con, con los hijos. Pero tan solo este es el punto de partida porque esto es, es lo que podemos ganar, pero es mínimo. Tenemos aquí un cuadrito que, si ustedes se fijan, son todos los rangos en la parte de abajo, en los cuadritos, en los rectangulitos blancos, vienen todos los rangos a los que podemos llegar y, y todas las, todas las personas podemos llegar y los, arriba es el promedio de lo que puede ganar cada uno de esos rangos, pero es en dólares. O sea, esta empresa nos paga en dólares y créanme que en el poco tiempo que yo he estado, he visto cómo han crecido personas, así como que dices, ay, si entró después que yo y ya está teniendo los, los rangos. Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Pues, están siguiendo el sistema. Constancia y tienen disciplina, ¿verdad? Entonces, esto es nada más, pues, constancia. Y ahora, pues, sí, ya llega el momento de preguntar, o sea, tú, como, pues, que estás escuchando por primera vez esta presentación, ¿qué eliges? Puedes elegir registrarte ahora y probar nuestros productos con el 40% de descuento o compartir, hacerte distribuidora y compartir y ganar, y ganar dinero también compartiendo. Y estos son los pasos para el éxito. Primero vamos a comprar nuestro, nuestro paquete de inicio, después vamos a calificar para el inicio rápido, esto es que se logren los, los primeros 500 puntos, porque nuestra empresa trabaja a través de, de puntos y que compartamos con nuestras amigas, con nuestra, ahora sí que siempre tenemos una amiga o una, o una hermana, porque por aquí anda mi hermana, que siempre nos sigue en todo, o una nuera, porque también por aquí anda mi nuera, que nos sigue en todo. Y pues, pues, podemos, este, ir creciendo todos, les digo, nos agarramos de la mano y nos vamos, pero rápido, bueno, al ritmo que cada uno quiera, ¿verdad? Y pues, el tercer paso es alcanzar el, el ranco rubí, y todo es de verdad que con el apoyo de este gran equipo que, que tenemos. Aquí les presentamos, aquí les presentamos los paquetes con los que podemos iniciar. Estos paquetes son paquetes de, de distribuidora, y si ustedes, pues, ya en, han estado checando, porque por lo general, cuando ya entramos a alguna presentación, es porque ya anduvimos buscando información. Aquí en el primer paquete, pues, tenemos nueve, ocho bolsas de, de café Keto, con un valor de seis mil treinta, y nos da ciento treinta y cinco puntos. Si nosotros, este, pues, vendiéramos cada uno de esos cafés en su precio a, a cliente, nos, cada uno cuesta mil cuatrocientos sesenta. Entonces, pues, nosotros tenemos una ganancia de, pues, recuperamos nuestra, nuestra inversión, y tenemos una ganancia de cinco mil seiscientos cuarenta. Ustedes díganme si es negocio o no es negocio. Eh, la empresa nos da un, un, ahora sí que un mínimo a, a como podemos dar cada uno de los, de las bolsas de manera individual, cada uno de los productos. Y lo mínimo a que lo podemos dar es a mil pesos. Tan solo que si las vendiéramos a mil pesos, pues, sacaríamos ocho mil pesos. Aún así, obtenemos una, una ganancia. El segundo paquete que está en la parte de abajo, pues, este nos da tres bolsas de Keto Coffee, tres, este, tres frascos de FX y tres frascos de, de gomitas. Si nosotros se lo vendemos a tres amigas a mil pesos cada producto, pues, son tres, seis, son nueve. Entonces, le estamos ganando también. Ahí ya si lo damos a mil pesos, pero si lo damos a su precio, que son el Keto Coffee a mil cuatrocientos sesenta y las gomitas y el Thermo Fire a mil trescientos setenta y cinco, pues, le estaríamos ganando. Bueno, recuperamos nuestra inversión y le ganamos seis mil quinientos pesos. Y así tenemos un otro paquete, que es el que a mí me, me encanta. En el que tenemos seis bolsas de, de Keto Coffee y tres de FX y, pues, ahí tenemos también para, para vender a, pues, ya saben, a precio de a mil pesos cada uno, pues, ya tendríamos ahí tres, este, nueve mil pesos. Le, aún así, le gastaríamos ganando casi tres mil pesos, pero si los damos a su precio, que son de mil cuatrocientos sesenta las bolsas de Keto Coffee y a mil trescientos setenta y cinco los frascos de FX. FX, pues, estaríamos ganando seis mil setecientos setenta y ahí tenemos este, este, este es producto para bajar de peso para tres meses. Entonces, créanme, y aquí está la, la estrella de, pues, de, ahora sí que es la estrella de la empresa. Tenemos los, los graphs, que son cinco bolsas y las compramos por cinco mil ciento setenta y cinco y en cada una de las bolsas tenemos tres, tres, este, tres aplicaciones. O sea, que estamos hablando que son quince aplicaciones. Nos dice Lucy, júntate a quince amigas y y de a quinientos, que es lo mínimo en lo que lo podemos, bueno, lo damos, pero lo está entre quinientos y setecientos veinte pesos en lo que se da cada una de las aplicaciones. Pues, créanme que sí, sí se recupera, o sea, se recupera. La gente está muy interesada. Estamos haciendo mucho ruido en las redes sociales y, pues, lo más importante es que tenemos un equipo que nos apoya en todo. Aquí está cómo se multiplican los, los ingresos. Aquí está el promedio, pues, son de cuatrocientos setenta y cuatro dólares al mes que gana un rubí, pero, pues, aparte lo que gana con su venta directa y, pues, que es nada más tener a tres personas inscritas directa. Porque esta es una oración multinivel que de tres por tres y esto, pues, vamos entre las cuatro personas. Tenemos que hacer un total de dos mil puntos y cuánto tiene que hacer cada una, pues, quinientos puntos. Y es muy fácil haciendo si vendemos este, bueno, ofrecemos los productos. La gente ve que los usamos y, 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 bueno, de ahí pasamos al siguiente rango, que es el rango esmeralda. Y, pues, es lo mismo, o sea, ir, ir duplicando, ir duplicando y, pues, así nos seguimos. Ahora llegó la parte más importante que tienes que, que tomar la decisión y la acción, como les decía, o sea, sí, tenemos que accionar para poder crecer. Cuál es lo que a ti te interesa, qué te va a gustar hacer. Tenemos chicas que han iniciado su pérdida de peso y su negocio a la vez y han tenido mucho, mucho éxito. Entonces, ¿cómo ven? ¿A qué se animan? Y, pues, les decía yo que teníamos... Excelente, Luquito. Vamos a presumir tus resultados. ¿Qué, qué me dices? Sí, sí, muy bien. Les comentaba yo, ahora sí ya hice mi listita, bueno, de los meses que usted produjo ya con mis, ahora sí que con mis notas en mano y todo. Les comentaba que yo inicié en, en abril, a finales de, de abril, y empecé a tomar el producto. Bueno, ahorita que, que, que salga. Y de verdad es que lo más interesante es que tenemos una, de verdad que un equipo y unas líderes a la que le preguntes, te apoya, te dice. O sea, aunque no seas de su línea, aunque no seas de su equipo, y eso a mí me, me encanta porque yo nunca había hecho multimidel. Me costó mucho trabajo entenderlo. Bueno, de hecho, todavía estoy así como en el, como en el proceso. Eso, hace rato la chica decía, es que siento así como que es mucha información. Sí, es mucha información para los que nunca hemos hecho esto, pero es muy interesante. Sí, es trabajo, es mucho trabajo, pero es un trabajo rico, un trabajo que puedes hacer desde el rincón de tu sala, desde el rincón del parque. Sí, porque luego agarro mi, luego agarro mi, mi celular, mi cuadernito, y me voy aquí, tenemos un parquecito, o me voy a la biblioteca, o algún día estaba yo diciendo a estos, ay, me voy a ir a la playa, y me llevo nada más lo que necesito, mi celular. Este es mi testimonio, de verdad les digo que, pues yo ni me sentía gorda, yo hasta así como que, pues sí vi la foto, pero no, así como que no, no pasó por, por mi mente. Yo digo que por aquí anda mi, mi hermana, que así empezamos, así como que, tómate, tómame la foto, a ver, tómame la foto de frente, tómame la foto de perfil. Y me la tomó así nada más con el top, bueno, cuando me vi, yo casi así como que, así como, no, no puede ser. Y ya cuando la gente empezó a anotar así como, ¿qué estás haciendo? Pues fue cuando empezamos, decidimos iniciar el, el negocio, porque prefiero, yo tomé junio, lo tomé a finales de abril, luego lo dejé un mes, así como que, ah, sí, ya no lo pedí. Luego lo tomé junio, julio, agosto y septiembre, que fue cuando se vieron los resultados. Yo nada más tomé el Keto Coffee y las TFX por esos cuatro meses. Después pedí unas gummies y me tomé dos meses las gummies y después lo volví a dejar, pero sí, o sea, la gente me preguntaba, ¿qué te estás haciendo? Porque de verdad, o sea, se me redujo, antes de que me tomara yo las gummies, se me redujo el abdomen. Ahora sí que hasta la papada, o sea, de verdad que sí, o sea, los resultados son, son increíbles. Les digo que, pues aquí involucré a la familia y sí está, pues estamos muy satisfechos y muy contentos. Y pues ahora sí, aparte de que, pues nos cambió la salud, porque sí cambian la salud. Cuando reduces tu cintura, tu grasa abdominal, pues sí te cambia todo. Sí te da energía, sí andas más activo y pues lo más importante que no pones en riesgo nada, ¿no? Porque les decía yo, o sea, tenemos la experiencia de, pues de gente muy cercana que por andarse tomando pastillitas de colores que no sabíamos ni qué eran, pues nada más le dio un infarto y pues se llamaba. Entonces sí, o sea, sí es bien, bien difícil así como que recomendar algo, pero pues es que esto se recomienda solo, o sea, tiene marca, viene de Estados Unidos, está a nivel internacional. O sea, son productos excelentes, de excelente calidad. O sea, y tenemos una empresa que, que nos respalda. Aquí tenemos, pues otro testimonio o testimonio de una chica del equipo. Es Vero, ¿verdad? Y todas somos, todas somos reales de carne y hueso. Y sí, no somos, parecemos, pero no somos modelos, ¿verdad? Eso es todo. Vero, andas por ahí para que nos presumas esta transformación también. Por aquí ya te había visto. Manifiéstate. Vero, Vero. Ah, ya vi a Lili. Ah, ya vi a Vero. Échale, Vero. Este, Lucy, perdón, es que, ¿sabes qué? Que estoy recibiendo una llamada de... Ah, no, no te preocupes. Por el tema de mi hermano. Ah, no te preocupes, amiga. Discúlpenme, por favor. Bueno, pero aquí andamos con Vero, ya la vieron, para que la conozcan, la pueden pellizcar virtualmente. Pero vean este cambio de Vero, también nuevamente, este... Ale, tú te sabes, con Café y TFX también, ¿no? Sí, Berito hizo su proceso con... Primero con Café y TFX y ahorita ya está anudando las gummies. Ella básicamente ha perdido un poco más de ocho kilos. Y cabe recalcar que tuvo un... Hoy hizo limpieza de closet, literal, me contó. Oye, no creo lo que me está pasando, le digo, ¿por qué? Mira, estoy haciendo limpieza de closet y esta blusa es diferente. Es la misma, pero ve qué diferencia. Y literal, o sea, es otra persona. Ya, obviamente, la salud le ha mejorado muchísimo. Bueno, la energía ni se diga. Yo creo que todo se muestra simplemente en la sonrisa que ella tiene. En la foto, en la forma en que ellas están. No vamos tan lejos con la... Con el anterior testimonio también. O sea, literal, todas mostramos la felicidad que se siente tan bonito de tener una transformación tan bella. Excelente, aquí veo a Lili al pie del cañón. Hola, Lili, cuéntanos también esta Super Transformation. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, ¿sí te oímos? Sí, se escucha. Ok. Pues no, bien contenta, bien contenta de seguir viendo los resultados de todas de nuestras compañeras. Yo sigo en mi proceso, eso ya tiene rato esa foto, les voy a mandar la nueva. Este, sigo bajando esta semana, bajé un kilo más. Y pues mi proceso lo empecé, yo quería empezar el negocio, la verdad. Yo para la pérdida de peso, yo como que ya me había dado por vencida, porque pues no, de alguna u otra forma yo lo había intentado, investigado, me sabía de dietas, de todos los tipos de dietas, yo me sé ahorita, pero no, no lograba pues por la cuestión de la ansiedad, de que a veces estás con, comes, pero no es ni porque tienes hambre, sino comes porque quieres o quieres estar feliz, o porque te vas con, que es como si estás, entonces, ¿qué le pasaba a mí? Y cada vez me lo he intentado, estos productos de... Y por qué me ayudaron a que yo me he contestado, porque yo me he contestado porque... Con esa cuestión de la ansiedad, estoy contento que... lo de... me gusta la mancha de... es como... es como... es como mucho, sino, entonces me hay que ver... es para... ¡Excelente, Lili! super bien Lili pues luego nos compartes la nueva foto para que tengamos aquí más para presumir muy muy bien super bien nada más para aprovechar y cerrar ahorita rápido los testimonios como decimos nuestra estrella tenemos muchas estrellas o sea ahorita rápido vean este lado de mi pantalla vean todos estos resultados son todas las chicas del equipo ¿no? y muy pronto si tú te aplicas todas se aplican van a poder ver acá su foto y presumirnos y contarnos sus resultados oye sale de rapidín cuéntanos cuánto has bajado tú y en cuánto tiempo porque el tiempo también es importante porque es un proceso cuéntales eso de qué es un proceso claro que sí todo esto se convierte en un proceso y un estilo de vida definitivamente estaba a recalcar que a mí yo empecé con un peso de 116 kilos la talla de pantalón era 18 WX y porque yo compraba ropa americana por eso siempre les nombro como que el W precisamente porque yo no encontraba pantalones de mi talla toda la talla toda la tela rígida jamás me entró entonces en seis meses pude perder más de 35 kilos empecé con 116 kilos ups si me oyen a mí la que se paró vale muy bien oh cielo se nos paró vale pero bueno ya 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 sí síguele sí ok y pues de aquí en adelante yo empecé mi proceso con café que es que el Keto Coffee Thermofy porque en su momento era lo que había posteriormente entraron nuestras skinny umis y definitivamente las gomitas son una delicia algo que te va a estar ayudando a cinturar yo en mi vida pensé tener cintura cabe recalcar que en esa foto que ahorita nos está mostrando Lucy en la parte de la espalda tenía yo esas longitas yo juraba y perjuraba que eran mis costillas chicas porque yo tocaba y estaba duro o sea literal yo tocaba y decía no son mis costillas está durito no puede ser longita yo juraba que eran mis cosas mi sistema sí es grueso yo decía pero vaya empecé mi proceso con el reto de puras gomitas exclusivamente puras gomitas que fue el primero de febrero a la fecha y ese es mi resultado con puras gomitas obviamente llevo una alimentación balanceada no son productos mágicos cabe recalcarlo los productos te ayudan a mejorar esto y que esto sea mucho mejor básicamente aprendemos a comer que es algo que de verdad a veces nos cuesta muchísimo trabajo siendo por factor de antojos ansiedad porque simplemente se te complica o básicamente te bloqueas tú misma y pues simplemente nuestros productos son tan buenos y generosos que nos ayudan a toda esta parte del proceso excelente Ale muchísimas gracias voy a dejar de compartir aquí para que nos puedan platicar todas sus preguntas les podamos decir todas las ventajas de nuestro negocio ¡Gracias! Gracias por ver el video.